El concepto número 3 El maestro Donald es uno de los maestros que vino con el maestro Tino Después del maestro Rafa que fue el que nos inició dentro de los conceptos de Mac El maestro Donald hizo esto, hizo el siguiente bloque y el tercero Fue el siguiente del 4, del 5 al 8 perdón y del 9 al 12 Después se juntaron y después se hizo ya todo el programa que conocemos como Lanza del Guerrero En el concepto 3 se maneja la misma distribución de distancia, fuerza y bloqueos A partir del 5 cambia un poco y terminamos con un avance ya muy significativo del 9 al 12 Bueno, entonces sigamos con el número 3 El 3, estamos en guardia La guardia sigue siendo pie derecho atrás No hemos cambiado la guardia y en el 4 la cambia Ese va a ser la diferencia y muchas veces también el ataque Sigue siendo golpe de atrás como los otros dos Cuando empezamos, acuérdense que el 1 era golpe de atrás por dentro Ahora es golpe de atrás por fuera Y ahora regresamos adentro Es importante la guardia No es la misma guardia siempre Entonces siempre desde el conchadito le da la oportunidad Por eso decimos que no es fácil que un cinturón blanco aprenda una técnica de lanza o de mata No porque sea para su preferido Sino porque no hay todavía esa cuestión de el conocimiento del cuerpo El cinturón blanco se va a ir como el guerrero Dice que ahí no es el guerrero Y se ve como guerrero encima de uno Y pues no va a boxear, no va a bloquear, no le va a ganar Y aquí no, y es la inteligencia sobre el movimiento Entonces es importante Entonces vamos aquí en guardia Entramos, danza 1 Y enseguida con el golpe de frente El body roll que hicimos hace un rato con la manita Lo vamos a hacer ahora con la mano Es lo que hay Es cortito 1 2 Cortito Muy fácil Es lo que hay 1 2 Metemos la mano y entramos 3 Con un golpe Sufretamos el cuello Lo bajamos Él va a quedar sobre la parte de aquí Y su brazo va a quedar en el exterior Para poder nosotros una palanca Hacemos la palanca 1 Y después acomodamos su cuerpo De tal forma que podemos manipular Su cabeza Entonces aquí pisamos 1 Ahora de la oreja Y el cuerpo se recorre hacia ese lado En el regreso Aplicamos la misma Pero ahora lo que vamos a hacer sobre la espalda 1 2 Y 3 Muy fácil Estamos aquí 1 1 1 Si él se deja venir Mi mano lo va a encontrar a él Y al que le va a volver es a él No va a encontrar Entonces yo ahorro 1 hacia el frente Esta mano Él lógicamente Tiene la oportunidad de pegarle con la otra Lo que yo voy a hacer es Estirar Para cerrar el ángulo Y en el regreso Aprovechar su fuerza E irme sobre su Su bíceps Su bíceps Ok Entonces estamos aquí En guardia Eso Mi mano 1 Hacia el frente 1 2 3 1 2 1 2 Cortito 3 Aquí Yo Entro Ya con mi marcación Muchas veces Hacíamos esto Acuérdense Pero que pasa Cuando yo hago esto Le doy oportunidad Que él doble su codo Y ya lo me acomode yo Para poder seguir volteando Entonces Lo que debo de hacer Es Mantener El check O el seguro Aquí Conciernos tu ausencia ¿Por qué? Porque yo ya marqué Aquí 1 Y Agarra 2 Aquí La intención es Marcar Sobre Lo que es La Cusión del knockout Pero para no lastimar Lo marco el lado Así no lastimo Ajá Y puedo hacer un poquito más Nótico Y más real Ahora Mi mano Tira sobre Su cuello 1 Y Lo voy a hacer A esto me refería con el brazo Aquí está el brazo Como se ve Y Y Doblamos Hacemos la palanca 1 Y 2 Ahora El pisotón Va sobre la La cabeza Para poder acomodarlo Como yo quiera Porque él Si yo no hago esto Él puede quedar De este lado Y va a quedar De frente a mí Y se parecería mucho A la técnica anterior Y aquí lo que se está haciendo Una pequeña diferencia 1 Exactamente Si vieran el rictus De su cara de memo Ahorita Cuando jalamos Entonces Se darían cuenta De lo doloroso Que puede ser Sobre Tu Anteoblas 1 Exacto Ahí está ¿Verdad? 1 Lo soltamos para que no sufra mucho Y después Aquí dice la última 1 Marcamos 1 2 Y Aquí no duele 3 Bueno No duele mucho Bueno Yo para Boxear 1 2 Repito 1 2 1 3 Un toquecito 1 1 Y de aquí 1 Sobre Lo que es Su Tríceps Si yo lo hago sobre el codo Lo rompo Tríceps 1 Lo aploco Y se está 1 Y se está 1 Ya que caigo Me regreso Y uso la misma inversión 1 2 Y 3 Arriba Espero que haya quedado claro A ver Practican los 3 ¿Verdad que caigo? 1 2 Entrando 3 Vamos Con el Izquierdo Eso es 1 Y su Tom 1 2 3 A ver Eso es 1 1 2 Eso es 1 2 Ahora Exactamente Cuando uno hace el cambio de guardia Lógicamente Es más efectivo ¿Por qué? Porque mi mano de enfrente Que es mi mano fuerte Llega antes que la mano del otro Entonces eso es interesante Ajá Entonces hacemos 1 Hacia el frente 1 Y 2 Ahora Acuérdense que empezó antes del golpe de atrás Y golpe de frente Y ahora el golpe de frente Porque en el boxeo ¿Qué golpe va primero? El que Cambia Exactamente La distancia Entonces aquí Ya cambiamos nosotros Por completo La cuestión de la pelea El que tiene un conocimiento previo De cualquier situación De pelea Lo que hace es Primeramente La mano de aquí Siempre el de ¿Por qué? La más rápida ¿Por qué? Porque la que está más cerca ¿Por qué? Porque Si hay una mano de la que Me va a dar La respuesta Siempre la mano de atrás Yo no tengo que Me voy a pelear Con la mano de atrás Siempre la mano de atrás Va a ser la que Me va a marcar Ya se ha ido zurdo O se ha ido diez Entonces aquí Estamos bloqueando A un boxeador Uno Uno Dos El bloqueo es por encima Del segundo Y va a estar sobre El bíceps Siempre es importante Atacar Uno Bíceps ¿Por qué el bíceps? Porque el bíceps Es el músculo Que es más grande Y también se puede Tocar mejor Podemos pegar En esta parte De este brazo Y también se vale Pero Si yo pego Nada más Suelte de brazo Mi dolor Es muy Muy mínimo Si yo Veo Sobre Como es Como es Un músculo Más grande Entonces El dolor Es más Exactamente Hacemos Uno Dos Y ahora Avanzamos Tres Esta parte Sobre El cuello Es bien interesante ¿Ves? ¿Ves? Uno Dos Y Tres Acuérdense Mi bloqueo Es Uno Dos Tres Es una constitución De movimientos Uno Dos Tres No importa la guardia Uno Dos Tres Uno Podría ser Dos Y Tres Eso es lo bonito Dime la mano Dime la mano A ver ¿Cuánto tienes atrás? Para que me tires ¿No? Como sea Y me tiras Uno Dos Uno Dos Uno Dos No pasa nada No importa mi guardia No importa la guardia Lo que importa es que tengamos La distancia Y la colocación Del movimiento Uno Dos Uno Dos Uno Dos Tres Ahora Como hemos estado Bien contigo Por favor Y de hecho Gracias Dijimos que ahora Es la terapia Con la mano ¿De qué? De adelante Uno 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 Hacia el frente Estoy cubriendo Uno Y otro Dos Uno Dos Otra vez Y Tres ¿Por qué lo pasé por acá? Porque si yo lo veo aquí Exactamente Ese es el resultado De lo que tenemos El desplazamiento Del cuerpo Y lo que voy a hacer Yo es alcanzarlo Uno Dos Tres Eso Miren Aquí está el movimiento Uno Dos 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 Subo Puede ser desde los ojos Hasta la boca Y de aquí a atrás Tres La terminación Es muy interesante Ahora es En cuanto a nuestro Con el costado Es sobre este lado Arriba O a un lado Externo Y Y Muy sencillo Muy fácil No tiene mucha ciencia Ya está en el piso Aquí lo importante es Rematarlo Cuando está en el piso ¿Y cómo lo remato? Ya no No Importante Uno El maestro Es muy Muy listo Porque cuando Entra su golpe Entra su golpe Ya lo entra ¿Tendrá la cuenta? Sí Porque si entra En este maestro Se pega con mi mano Entonces Aquí lo que estamos Es estudiando Ese pequeño movimiento Uno Pum Pum Hacia el frente Uno Y luego el otro ¿Qué pasó? Ya no me pudo alcanzar ¿Por qué? Porque me hizo nada Pero aquí lo interesante es Uno Dos Esto es lo interesante Ya que está aquí abriendo una guardia Y píjense bien Mi movimiento Así Pum Tres Así Pum Hacia adelante No lo boto mucho Porque si le pego arriba Aquí Se va Es diferente el dolor Cuando uno marca Sobre el cuerpo Sobre el cuello El cuello es muy Muy delicado Lo hacemos muy bien Uno Uno Dos Tres Aquí está bien Uno Uno Y lo agarramos Los ojos César Bájate Aquí el El cuello del maestro Tiempo Ese rápido Nada para que lo vean rápido Aquí en la cámara Ese mero Fíjense bien Que no estamos mintiendo A nadie Hola Ahí enfrente Ahí enfrente Que más Se quita Para que lo vean Eso Vean como tiene Al maestro ¿Vieron? Gracias Ahora Es la misma aplicación Nada más que el maestro Pues está Hacatrás Exactamente Esta es en la 8 Aquí A la mitad Entonces puede ser Sobre las cuencas De los ojos ¿Por qué? ¿Por qué le puedo apretar aquí? Y no nada Aquí 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 Pero yo En cualquier parte De la cara Que le voy a presionar Con mis dedos Está aquí Los pómulos No son los ojos Uno Eso Miren Los dientes Exactamente Máscara Ahí está Entonces Aquí lo interesante Uno Pero a mí no me gusta No sé Eso Es el cuerpo Hace esto Ricto Y te lo ato ¿No? Y ahora En lugar de ser Sobre el costado ¿Qué? Ahora Sobre el costado Lo pisamos Aquí ¿Ya vieron? Uno No se sube Porque se había un golpe No siempre ¿No? Y ya de aquí Me voy a subir Así A ver si quedó Un poco claro Uno Exactamente Fíjense Eso es interesante El cambio El cambio de la guardia Cuando hacemos el movimiento Y lo vamos adaptando Exacto Uno Mira Regresa ahí Ahí abajo Lo sube Bien Puedes mirar De Dejamos mis pesas Eso es Y lo vas pisando Eso Uno Otra vez Por dentro Uno Eso Uno Dos Eso Uno Lo vamos Este Bien de frente Uno Dos Por dentro Uno Eso Eso Ahora se la vamos a dar Todavía una vez Porque creo que no le quedó La ruta ¿No? Eso 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 Uno Eso 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 Entonces Eso 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 lo importante aquí es quedarnos con las menos dudas que tengamos o sea de ataques que piensan muchas veces acuérdense que un solo bloqueo, un solo movimiento puede cambiar la perspectiva de las cosas aquí lo que estamos a hacer es que todo el sentido de la defensa vaya hacia el mismo lugar, hacia el mismo objetivo ese es el primer cuarto, el primer tercio perdón, de las cuatro técnicas de los conceptos de la ANS en seguida vamos a ver un cambio conceptual acerca, no de los bloqueos sino de cómo se van terminando las defensas se nos cuentan todas las defensas que terminaron arrollando y hacia un lado ahorita en el 5 hay un ligero cambio para empezar en lugar de hacer dos golpes empezamos a tirar solo un solo golpe y es un golpe con la mano de atrás como decimos nosotros el bloqueo de lanza cuando tenemos que hacerlo por dentro tenemos que ser muy hábiles y tenemos que tener nuestra guardia y nuestro movimiento muy marcado si yo trato de hacer esto y meter la mano aquí seguramente aunque le esté chiquito o plaquito su golpe va a entrar, uno aquí, uno aquí está, uno a lo mejor si yo me muevo lo puedo dejar pasar porque yo soy muy mañoso pero aquí lo que se trata no es de a lo mejor es de usar lo que yo ya conozco como una desviación o una desviación lo que se trata es de marcar hacia donde esté el muy bien en el bíceps ¿por qué? porque es muy bien es doloroso o sea el rictus es distinto uno otra vez él si se da en cuenta no se deja ir con todo no se deja ir con todo el movimiento ¿por qué? porque si se deja ir con todo mi mano entraría en su cara lo que trato de hacer es uno que se entienda pum uno y capturar la mano esto es lo interesante de este movimiento la captura del brazo y la torsión hacia un lugar que él no conoce podría ser el contrario lo contrario también pero aquí me voy a radicar en esto porque va a haber un cambio ¿te verán? parece como si fuera este acto de marco también los manos en que se me encuentran uno uno y aquí está mi pum uno costillas no lo vamos a ver no me cuenta porque tienen las costillas exactamente muy flocas muy flacas le vamos a marcar un poquito uno y luego nos ayudamos con un volado sobre su mandíbula y su brazo poquito uno para poder yo hacer una palanca aquí está se dan cuenta que son muchos movimientos si yo quisiera explicarles un cinturón blanco sería muy complejo que el cinturón blanco lo captara es más un cinturón azul un cinturón verde un cinturón verde aproximadamente tiene corzos entrenando dos años ¿no? y eso es ese sucesano en los regulantes aquí pasa lo mismo si no sabes boxear lo puedes bloquear es complicado estamos en el mismo uno dos tres cuatro cinco te pasas para atrás y lo que dijimos aquí ¿verdad? uno aquí está de los ojos y de la boca doblamos hacia atrás y con el pie derecho sobre su pie derecho vamos a dar un pequeño cabrón hacia atrás me salgo porque si no me caía encima ya está plástico no me pasa nada pero si me toca uno de 1 a 90 tipo maestro Carlos Castilla va a dar por allá en Tampico un saludo para Ernesto Carlos imagínense nuestro carrito es muy como dos metros nos cae una vez encima y entonces nos desbarata acá es importante primero uno bloqueamos otra vez uno uno el bloqueo es bien importante dos ¿cómo capturo después del bloqueo? uno dos ¿le vieron? él se mueve solito porque no lo estoy moviendo ¿por qué? por el traslado de la fuerza hacia el movimiento ¿vieron cómo fue el movimiento? uno dos uno cortito y luego y luego arriba tres cortito hacemos la palanca cuatro uno aquí está la palanca sobre su cuello y sobre el brazo uno me paso me paso para atrás y lo que dijimos ahí está la foto del mes último que no nos va a dejar sentir uno y dos quedamos en igual la última un 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no.